Buenas noches, compañeros. Estamos en el norte de Persia, Irán, en aldea de un pueblito pequeño. Se llama Khyasar. Aquí, esta noche, no tenemos luz para grabación, pero te voy a mostrar. Estamos haciendo un asado. Gente de aquí ama siempre asado. Y te voy a mostrar nuestro cuarto, donde vamos a cazar esta noche, para cazar aves, conejitos. Y mañana le voy a mostrar esta aldea de ciudad o pueblito Khyasar, cuando hay luz. Y ahora te voy a mostrar nuestro compañero, que está haciendo asado, asado de cordero. Gente aquí ama la carne de cordero. Como en sur de España, en Malaga, en Córdoba, y también en Argentina, en Buenos Aires. Aquí gente ama cordero, asado. Te voy a mostrar ya nuestro cuarto. Estamos en este cuarto. Y como ves, aquí tenemos nuestras pistolas para cazar. Y mañana le voy a mostrar más de nuestros amigos, compañeros, que están aquí. Ya vamos a comer. Vamos a cenar. Ok. ¿Piaza me faen? ¿Bacaba piaza me faen? ¿Piaza me pone? Esa gente de aquí siempre come girasol. No sé, ustedes lo conocen en su país. Ellos aman girasol, asado y cebolla. Cebolla blanca. Esta gente lo ama. Y vamos a hacer fuego con leña. Porque aquí es demasiado frío. Hace frío.